Alonso Quijano decidió un día salir conmovido por la caballería Pero él no podía salir solo y debe ser un escudero que lo complemente todo Sancho Panza pisa el lodo y estaba cortando leña Cuando de lejos Quijano le hace una seña Que por supuesto exista luego de convencimiento Opta ahí por par de hitas porque quería gobernar Don Quijote Por sus valores luchar con cineas un espejo de sí mismo Y a nombrar montañas y cabalgar Gigantes trató de horgar la metáfora más rara que tú puedes encontrar Sancho trata de calmar aunque en el fondo de las historias también Él empieza a interpretar No había castillos y el viejo de los veía Él pidió que lo nombraran caballero ese día Después soltó unos presos y ellos lo atacaron No entendió con eso y después atacó un rebaño Tuvo que ser derrotado para regresar a casa Pero antes de morir justo la locura pasa Él entró en razón Don Aronso volvió la libertad desde los cielos Y de quien la vivió